Bueno, muy buenas tardes. Hoy es domingo doce de abril, domingo de resurrección, y el Colegio de Abogados Penalistas no para con su programación de conferencias para acompañarlos a todos ustedes en esta cuarentena. La tarde de hoy tenemos uno de los temas más actuales y más interesantes, un gran desafío para la ciencia jurídica en general, y es el tema de las neurociencias y su relación con el derecho. Para ello hemos invitado a un experto en la materia que es el doctor Juan Sebastián Duque. Asimismo, otro de nuestros directivos a nivel nacional, que es un verdadero estudioso en la materia, nos acompaña para hacer la presentación de nuestro conferencista. Nos acompaña y es un gusto darle la palabra al doctor David Telec. Gracias Francisco, buenas tardes a todos aquí en el chat. Voy a presentarles al doctor Juan Sebastián Duque, él es abogado, especialista y magíster de la Universidad de Medellín, profesor universitario incluso en universidades del exterior, en la Argentina, Perú, ha sido docente también en las universidades colombianas. Tenemos a una persona de amplios conocimientos de la materia, autor del libro La prisión preventiva en Colombia y el Perú, análisis procesal, criminológico y político-criminológico. Es decir, una persona de amplias calidades, es el secretario general del capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas y sin duda alguna que nos va a meter en uno de los temas más importantes y de más actualidad en este momento en el mundo. No por casualidad George Bush en el año 1990 calificó la década hasta el 2000 como la década del cerebro. No por casualidad es todos los gobiernos del mundo y todos los planes importantes a nivel global de las grandes organizaciones multinacionales están haciendo ingentes esfuerzos por acercarse a los estudios del cerebro. No por extrañas razones, simplemente hablamos de neurociencias, hoy hablamos de neuromarketing, hoy hablamos de neuroeconomía, hoy hablamos de neuropolítica y así de manera infinita abarcando diversos campos incluso para nosotros totalmente desconocidos. Tenemos que hacer énfasis en que por otro lado es importante para el colegio de abogados penalistas hacer ese tipo de análisis y de presentaciones y de estudios y darle aliento a este tipo de intervenciones académicas porque como profesionales del derecho penal y en algunos casos académicos no debemos olvidar que estamos dejando a un lado la historia de las instituciones políticas que pueden explicar o la historia de las instituciones que pueden explicar las instituciones jurídicas. Por ejemplo, cuando hablamos del causalismo no podemos olvidar que el causalismo como tal, si lo trasladamos a la materia penal, es heredero de la revolución científica. Es cuando se descubre que ya tenemos que sujetarnos a las reglas de la naturaleza porque ellas lo explicarían absolutamente todo. Y también encontramos que la base filosófica de los nuevos desarrollos de la normativización del derecho, es decir, de la creación de la imputación, de la introducción, por ejemplo, de los conceptos de la teoría pura del derecho parten de la influencia del neocantismo. Y de cada avance científico podemos encontrar instituciones jurídicas. ¿Cómo no decir que la escuela positiva es heredera de toda la psiquiatría, de la psicología y de las ciencias sociales que tuvieron gran auge en dicho momento? Por algo Freud decía que el hombre está sometido a tres clases de humillaciones grandes. La primera cuando se demostró que no somos el único planeta en el universo. La segunda caso se demostró que el hombre viene del mono, que no somos nada especial, que provenimos del mico. Y la tercera decía Freud cuando se demuestra que todo está en nuestro cerebro. Por eso la importancia de los análisis neurocientíficos como los que están haciendo en Estados Unidos varios académicos, entre ellos uno muy importante un científico, no esto que es el doctor Rodolfo Ginás, que por cierto pues le tocó irse de Colombia para hacer verdadera investigación científica. No podemos olvidar por ello entonces la importancia de estos temas en la actualidad. Y precisamente lo que a mí me llama la atención es que de ahí surgen indudables preguntas que algunos dicen que podrían acabar con el concepto incluso de responsabilidad. Si las neurociencias y los neurocientíficos llegan a descubrir que en realidad todo está determinado en el cerebro y que toda conducta humana corresponde a un cambio biofísico químico de cualquier naturaleza, terminamos todos en el ámbito penal enfermos. Es decir, es una extensión de la inimputabilidad con carácter general porque cualquier trastorno, cualquier conducta, cualquier emoción puede ser explicada por una falla en ese o una alteración neuroquímica, neurobiológica. Por eso a mí me preocupa que en este momento no nos aproximemos en general a estos temas como se debiera hacer con esa preocupación y ese entusiasmo como lo hace el doctor o lo va a hacer el doctor Duque porque es el tema del futuro. Es de allí de donde surgen algunas posiciones muy recalcitrantes hasta que llegan al punto de negar completamente libre albedrío, de que no tenemos libertad y que por ende cualquier juicio de reproche es inútil. Por ende, hay que acercarse con mucho cuidado a estos estudios porque siempre en todo hay extremistas y como siempre en todo sistema se llega o todo sistema de pensamientos puede llegar a ser manipulado, tenemos que tener mucho cuidado con esto y sí acercarnos con toda la delicadeza del tema. No dejar de desconocer que a nivel científico esto es sencillamente un tsunami, se nos vino encima todo un descubrimiento que no estaba a la mano, el tema de las emociones, el tema de que por qué incluso hoy en día debemos analizar más la emoción que la propia razón para responder a la conducta humana en general que a lo que nosotros nos preocupa como abogados. Pero la preocupación más grande que me surge a mí al introducir este tema es que en verdad tenemos que acercarnos con cuidado al asunto, pero no debemos olvidar que tiene demasiada importancia por ejemplo cuando nos encontremos con los trastornos mentales, para explicarnos con mucha más suficiencia, para encontrar por ejemplo asuntos relacionados con la intensidad y la cantidad de las medidas de seguridad. En eso puede ser un aporte importante la neurociencia, pero ojo a la defensa social, ojo a que las neurociencias o incluso los estudios de genética en el futuro o la inteligencia artificial terminen por derruir el concepto de libertad. Yo prefiero entender siempre y hacia la eternidad que la libertad, aunque sea una ficción, es necesaria, indispensable y que sin ella no tenemos de ninguna manera tampoco el concepto de dignidad humana, que no podemos llegar al punto tal de que nos rebajemos a ser simplemente sucursales de los científicos naturalistas, como sucedió con el causalismo, determinemos simplemente siendo capítulos ahí aparte. No, yo pienso que el acercamiento jurídico debe darse con precaución, tenemos que saber que en mi opinión personal, por ejemplo, yo no creo que las neurociencias respondan a todas las inquietudes sobre el comportamiento humano, yo no creo que en el cerebro se ubique absolutamente todo, creo también que no se puede dar a eterno en esa discusión en que si nacemos ya con un concepto primario de lo que es bueno o lo que es malo, o si ello lo aprendemos a lo largo de la vida, que es lo que conocemos como la tabla raza. Entonces, que no nos aproximemos tampoco a un derecho penal a prevención, que es lo que más me causa curiosidad y preocupación. Siempre cuando la escuela positiva encontró la psiquiatría y los estudios en ese momento, tan poco avanzados como los de hoy, pues terminó catalogando a las personas por fosforología y sus tendencias criminales y en una defensa social y un derecho penal a prevención y ya no era importante tanto el hecho delictuoso, sino el delincuente y el delito entonces ya no era un hecho objetivo, sino que era una enfermedad. Por eso no podemos llegar allá nuevamente porque ello se prestaría para reducir aún más los derechos y las garantías, para someternos a un control mucho más excesivo, para llegar incluso a esas utopías negativas como las que se propone George Orwell al explicarnos en 1984 que podemos ser sometidos a un control mucho más intenso por un gran hermano. Todas esas son cuestiones que hoy día tienen mucha actualidad, hoy lo estamos viendo, el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia, vamos a tener un control más profundo y puede que se empiecen a revaluar la teoría de los derechos fundamentales. Nosotros como abogados garantistas tenemos que impedirlo y tenemos que hacer esos análisis de las neurociencias en el derecho penal con mucho cuidado, pero sin duda alguna teniendo como fin la protección de la dignidad humana y que no se aparezcan científicos por acá a decir que se puede actuar antes del hecho y nos vengan a acercar con una especie de control a prevención que reduciría por completo los derechos fundamentales y nos volverían simplemente instrumentos de cualquier sistema político que se importe por las neurociencias como un instrumento para doblegar la voluntad humana. Yo creo que esa es la manera como quisiera presentar estos nuevos avances y sin duda alguna no despreciarlos. Por ejemplo, veía con aquí algunos estudios ya en España hablan de neuroproceso o de las neurociencias dentro del proceso penal. Jordini Eva Ferrol tiene un libro en particular sobre el aspecto y él dice precisamente todas estas preocupaciones y llega a decir, bueno, pueden ser útiles por ejemplo las neurociencias en analizar la cabeza del psicópata, la mente del psicópata y particularmente dos casos fundamentales el cita, que son el de Ted Bundy, el de Ted Bundy y un tal Dan White de 1978. El de 1978 nace una estrategia de abogado que se conoce como la estrategia Twinkie, que significa defender totalmente un hecho absurdo. Este señor Dan White empezó a comer dulces en cantidad de Twinkies dulces y todo lo que consistiera en eso porque tenía un problema que se le desarrolló a nivel morfológico de esa tendencia, pero le afectó porque cayó en una profunda depresión. El abogado sostuvo que él no era consciente de lo que hacía por ese daño causado por la cantidad de azúcar que metió y le dieron la razón. En tanto, fue declarado culpable, pero no con premeditación y le dieron una condena de cinco años en los Estados Unidos. De igual manera ha tenido cierta incidencia en asuntos como el síndrome premenstrual, que es algo que se debe analizar también en profundidad en materia penal. Es decir, existen muchos espacios para las neurociencias, pero en definitiva que no se metan con la libertad porque ahí sí salimos nosotros a defender el concepto primario y digno que aunque sea una ficción debe mantenerse. Con ustedes el doctor Duque, para que les explique más la cabalidad lo anterior. Bueno, muchas gracias. Bastante amplia y bastante precisa su introducción al tema. Este tema, sí, quizás tan novedoso, sí, quizás tan importante, pero sobre todo un poco más inexplorado que otros temas, concretamente en el desarrollo y el estudio de las ciencias penales. Esta aproximación conceptual que nosotros proponemos a esa relación, a esa posible articulación de las neurociencias con el derecho y concretamente con el derecho penal, hoy para los efectos metodológicos, perdonen mis modales, saludando y agradeciendo al señor presidente, a nuestra junta directiva y a cada uno de ustedes que están conectados compartiendo este espacio académico, hoy les pretendemos desarrollar este tema y se insiste en esa relación desde una perspectiva o una ruta metodológica que tiene cinco momentos. Este camino metodológicamente hablando que nosotros proponemos en un primer momento de la discusión viene a plantearnos un par de precisiones iniciales, una contextualización frente a esas posibles interacciones que puede tener las neurociencias, la neurobiología y otros fenómenos de esta naturaleza propiamente fincados en las ciencias duras, las ciencias exactas y su posible articulación con las ciencias humanas, con las ciencias que intentan explicar el comportamiento y concretamente con el derecho. En un segundo momento entraremos a hablar de las discusiones actuales que se ciernen al tema de la neurociencia, la neurobiología y demás. Cuáles son las posturas, en dónde es que se han generado los grandes debates y las grandes discusiones para los efectos propiamente académicos, pero también con alguna incidencia práctica. En tercer lugar o en un tercer momento, una vez superado ese debate o ese aparente debate o ese debate palaz entre la autonomía o determinismo que de forma brillante lo establecía en precedencia el profesor Teleki, miraremos qué nos va dejando, cuáles van siendo los resultados que nos permite ver en el panorama esta falsa dicotomía. En un cuarto momento, entonces entraremos a mirar los posibles aportes, unos de los posibles aportes que nos pueden entregar las neurociencias, concretamente al procedimiento penal y en ese capítulo tópico del procedimiento penal, que es el capítulo probatorio. Finalmente, y por economía del discurso, cerraremos hablando de un par de técnicas científicas que gozan de aplicabilidad en algunos países del mundo y que tienen que ver con pruebas periciales en las que se desarrollan métodos propios de las neurociencias. Así pues, entonces, entendido este camino metodológicamente hablando, que vamos a trasegar, sea lo primero establecer un punto de partida, un lugar común de la discusión en el que hay que entender o la indicaciones a entender, que existe una relación de complementariedad entre el derecho penal y otras disciplinas. Y esta relación de complementariedad es necesaria, es sana y quienes nos preocupamos y ocupamos del estudio del comportamiento con características criminales o penalmente relevante, tenemos que considerar necesariamente que Hassemer ya nos planteaba alguna luz al respecto. Él nos venía a decir que el derecho penal no puede resultar ajeno a las contribuciones que tengan origen en otras ciencias y concretamente en las ciencias duras. Ese divorcio bizantino entre las ciencias del comportamiento y las ciencias duras es un terreno de argumentación que nosotros necesariamente, si queremos incorporarnos en el estudio de estas situaciones y estas categorías jurídicas, debemos tenerlo por superado. En segundo lugar, esa apertura a otra ciencia, no necesariamente a ciencias que tienen que ver con el comportamiento, pues han venido dejando espacio a posibilidades de cambio. Y estas posibilidades de cambio, en tanto oportunas, pueden hacer del derecho penal y son bienvenidas en el derecho penal porque procuran un mejor derecho penal, pero sobre todo un derecho penal más humanitario. Y estas tres ideas sencillas van a ser ampliamente desarrolladas en consecuencia. La tercera, que es una propuesta epistemológica en esta contextualización, es, y esto es una invitación muy respetuosa pero sobre todo muy responsable a ustedes profesores y a cada uno de los que tienen la oportunidad de compartir con nosotros este espacio virtual, es a situar a la dogmática penal en un lugar específico de la discusión. Vamos a decirlo. La invitación es a colocar la dogmática penal como el punto de partida de las discusiones que giran en torno al comportamiento con relevancia penal y no como punto de llegada. Esta invitación, nuestra propuesta epistemológica, no es otra cosa que invitarles, invitarnos y asegurarnos de encontrar o buscar, pincar el análisis de el comportamiento penalmente relevante en la dogmática penal pero no suscribir el análisis del comportamiento con relevancia jurídico penal exclusivamente a la dogmática. Y esto nosotros lo hemos denominado un abordaje integral o interdisciplinario del fenómeno criminal o del comportamiento con relevancia jurídico penal. Nos invita entonces a que tengamos la dogmática no como punto de llegar, no como el mecanismo que nos permite resolver todos los problemas relacionados con el delito y con el comportamiento criminal, sino como el punto de partida. Y si necesariamente lo vemos como el punto de partida, pues ello nos va a conducir a que podamos considerar los aportes de las otras ciencias, en este caso de las ciencias duras o de las ciencias exactas, para explicar de una mejor y mayor manera el comportamiento, la conducta y lo que sucede antes incluso de la conducta, que pueda tener relevancia jurídico penal. Para otorgarle base teórica a eso que estamos diciendo, es decir, que el derecho penal y la dogmática se conversan, que tienen un diálogo de saberes con otras ciencias. Y si alguno de ustedes tiene dudas al respecto, pues algo les vamos a decir que quizá los invite a empezar a pensar de una forma contraria. Y es que el concepto de conducta, el concepto de comportamiento jurídico penalmente relevante, ustedes y nosotros, mis queridos amigos, podemos pintarlo, podemos encontrarlo, podemos establecer su origen en la antropología filosófica. Es decir, en una filosofía, en una ciencia que explica el comportamiento humano distinto a la dogmática, pero que otorga las bases para establecer responsabilidades. Así, nos decía Recasen Sitche, el hombre como persona es un centro espiritual de actos cognitivos, valorativos y de decisiones. Por su parte, el profesor Peces Barba venía a explicarnos que el hombre es una criatura capaz de elección, de dirección, de su conducta, y que justamente es ese atributo el que lo habilita para reprocharle los resultados de determinada acción. Alguien hermada viene a decirnos, atención, que los actos de voluntad son controlados por la razón. Por ello es que el hombre es un ser con dominio de sí mismo y que sea autodominante significa que puede ser responsable, es sujeto de responsabilidad penal, porque tiene una cosa, mis queridos profesores, que se denomina capacidad de comprometerse. Finalmente, y siguiendo los trabajos, los desarrollos conceptuales de Belsen y de Goldberg, teníamos que el primero establece que el ordenamiento jurídico debe ser considerado como un orden de razón, de sentido de valor. Goldberg establece que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de guiar nuestras acciones y, en consecuencia, responder a expectativas normativas del comportamiento. Noten cómo ustedes desde la antropología jurídica se empiezan a sentar las bases para conceptos fundantes o fundamentales de la dogmática penal, como lo son la conducta y la culpabilidad, porque lo último que nos empieza a decir Goldberg es que la conciencia de antirudicidad y la exequibilidad de otro comportamiento son elementos constitutivos y que deben tener un análisis en el terreno de la culpabilidad. Estas líneas anteriores, para justamente explicarles que la dogmática que es quizás el constructo más avanzado en las discusiones penales de orden académico, epistemológico y demás, se nutre de otras ciencias, aún en sus categorías más puras, como son las categorías dogmáticas, entonces dígase desde ya que sí puede haber un diálogo de saberes, articulación con otras ciencias del comportamiento y con otras ciencias no necesariamente que explican el comportamiento, pero que sí van a explicar con perspectiva del método científico algunos elementos y elementos relevantes. Establecido ese punto o ese lugar común del argumento, vamos a decir entonces caben las neurociencias. Si ya reconocimos entonces en clave epistemológica que se puede dar un debate y una discusión amplia relacionada con la posible articulación de las neurociencias con el derecho y con el derecho penal, tenemos entonces cuál sería el vehículo de articulación. Y entonces entramos en el segundo punto de esa ruta metodológica, que es el que nos va a hablar de las discusiones actuales. Los avances en la neurobiología, en las neurociencias, pero concretamente en la neurobiología, lo que vienen es a proponer un cambio de paradigma de atención en el abordaje de la categoría dogmática, fundamentalmente de la conducta. Esta neurobiología, que es el estudio detallado de la composición fisiológica de las estructuras cerebrales, que nos plantea un mapa del cerebro, que nos ubica en lugares, que nos ubica funciones, que nos ubica interacciones neuronales, procesos químicos de naturaleza fisiológica y química, pero también que involucran descargas de energía a través de procesos de neurotransmisores, que son los que permiten los procesos de cognición y comportamiento, son perfectamente explicables desde las neurociencias. Esto no es otra cosa que afirmar, queridos profesores y queridos amigos, que el comportamiento explicable, el comportamiento humano resulta explicable tomándole fotos al cerebro. Pero para tomarle una foto al cerebro, primero hay que conocer el cerebro, sus funcionamientos, las especiales y espectaculares reacciones y relaciones que se pueden tejer y se miren en torno a él. Todo este asunto de las neurociencias y de la neurobiología y su impacto en el derecho y en el derecho penal, tiene un punto de partida, un punto de partida que la doctrina de forma pacífica ha situado en el experimento de un caballero que se nomina Benjamin Libet. Benjamin Libet prueba por allá en 1983 que cada comportamiento humano, cada actuación que nosotros adelantamos, que cada acto consciente y voluntario se encuentra precedido, antecedido, prevalido por un montón, por una maraña de procesos cerebrales especiales, de naturaleza inconsciente, empiezan 500 milisegundos antes de que la persona incluso actúe. Es decir, todo comportamiento nuestro exterior que tiene la posibilidad de modificar el mundo exterior recogiendo un esquema causalista de conducta o de acción tiene lugar fundamental y precedentemente en una reacción cerebral. A partir de allí es donde se abre todo este escenario de discusión en el que vienen otros teóricos. Es el caso de Gerard Roth, que por ejemplo estableció, siguiendo los experimentos y tomando fundamentalmente el experimento de Benjamin Libet, que un acto consciente de voluntad de ningún modo puede ser el causante del movimiento, porque todo movimiento previamente ya está fijado en un proceso neuronal precedente. Libet, Roth, entre otros, y aún hoy, lo que se orientan a plantear no es otra cosa que las neurociencias podrían probar que la libertad y la voluntad de decisión no existen. Con fundamento en estas teorías, con fundamento en los experimentos, sobre todo de bases científicas, a través de la lectura del cerebro y sus distintas interacciones, estos caballeros lo que nos vienen a plantear es que no existe el libre albedrío. ¿Qué? Una categoría dogmática fundada en elementos como la conciencia y la voluntad, cual sería la conducta, encuentra en tela de Julio toda su base teórica, por virtud del estudio de los procesos neuronales, que no tienen ni siquiera lugar en la conducta, sino en un evento, en un momento y en un lugar anterior al acto mismo. Un lugar en la mente. Y esto, desde luego, que ustedes y yo estamos pensando que resulta problemático como lo planteó de forma brillante el profesor Teleki. Por Dios, porque según este planteamiento, el libre albedrío no existe. Esto es, el libre albedrío como expresión de la razón humana queda completamente desdibujado, quedan entredichos. Un individuo no actúa en consecuencia, conforme a estos desarrollos y conforme a estos experimentos, por decepción propia, sino que todas nuestras actuaciones serían determinadas por nuestro cerebro. En síntesis, todo el terreno de las discusiones actuales en materia de neurociencia se circunscribe a afirmar o a negar que el ser humano actúa de forma libre y voluntaria. Ojo con eso, porque la neurobiología, el análisis de neuroimágenes, esto es, la utilización de equipos especializados para mirar lo que sucede al interior de los componentes del cerebro humano, podrían llegar a explicar en la conducta desde elementos y un momento antecedente, anterior a la misma. Y es por eso que Pérez Manzano termina colocando la Teresa del postre al decirnos que la neurobiología parece conducir a la conclusión de que en realidad ningún ser humano tiene antecedente la elección del actuar bien o mal moralmente. La libertad y la voluntad serían una mera ilusión. Y el mal sería un fenómeno biológico que tiene origen en el cerebro. Insisto, pero claro que esto es problemático, pero claro que esto genera todo tipo de reacciones desde el plano de vista dogmático, penal, desde el plano de vista del cantismo, del neocantismo, desde todo punto de vista filosófico, científico, conceptual. Pero ustedes y yo vamos a ver que, o esa es mi pretensión, nuestra pretensión académica, que esto no es más que una falacia, o esto es una dicotomía falacia. Porque a estas expresiones conceptuales a las que nos aproxima la neurobiología, que las acabamos de ver, bastaría el pragmatismo, bastaría el materialismo y ampararnos en el principio de realidad para hacer un par de preguntas que necesariamente cuando se les otorgue respuesta dejarían sin sustento teórico al determinismo biológico. Se insiste, determinismo biológico de conformidad con el cual nosotros no actuamos, es nuestro querido quien actúa por nosotros. La pregunta fundamental que viene a poner la corpapisa a este determinismo biológico es esa que se les acaba de plantear allí. Se puede responsabilizar, entonces, con base en lo expuesto, se puede responsabilizar a quien delinque por sus acciones, si es su cerebro quien lo determina a cometer un delito. Atención. Para poder contestar de forma asertiva, adecuada a este cuestionamiento en conjunto con otros, vamos a aproximarnos al entendimiento, a la comprensión de la relación que tiene la mente y el cuerpo. Ese es el punto de partida para empezar a explicar esta falsa o esta falaz dicotomía entre el determinismo biológico y la existencia de la conciencia y la voluntad que preceden a la conducta penalmente relevante o el comportamiento jurídico de la determinación. Hay quienes, de forma acertada, como los pragmatistas o los materialistas, que señalan al determinismo biológico de conducir al extremo de pensar que las acciones ya vienen determinadas por tales impulsos y reacciones. Y entonces, si eso es así, si aceptamos esa premisa neurobiológica, neuroquímica, como una verdad revelada, ¿qué pasaría entonces con los fenómenos de la inimputabilidad? O de la imputabilidad. ¿Qué pasaría entonces con la respuesta a preguntas como, por ejemplo, bueno, ante la presencia de un hecho que revista las características de delito fue él o fueron las circunstancias? Venga, venga, ¿quién actuó aquí? ¿Actuó él o actuó su cerebro? ¿Cómo es la cosa? Porque es que no resulta muy claro. Esa es la principal crítica que los pragmatistas o materialistas llegan a hacerle al determinismo biológico. Como bien, insisto, lo planteaba el profesor Teleki. No, no, pilas. Porque es que esto no puede tratarse de una salida científica o un desconocimiento o una huida de la libertad. Porque, profesor Teleki, estoy de acuerdo con usted. Si esto fuese aquí, apague y vamos. Afortunadamente, el profesor Luzón Peña entra en el análisis de estos fenómenos y desde el seno del determinismo biológico salva la discusión de una forma magistral. Y él pone en el siguiente sitio la discusión. Él dice, mire, pero desde luego que hay lugar a pensar que en algunos eventos de sangre o en algunos delitos sexuales graves, por ejemplo, o en los crímenes violentos, la mente del sujeto puede determinar sus acciones, determinadas reacciones químicas, determinadas respuestas a estímulos externos como la pasión, como las ganas, por ejemplo, como los celos, entre otros, pueden explicar el comportamiento jurídico penalmente relevante. Y eso no ofrece duda, establece el profesor Luzón Peña. Pero estas tesis terminan quedando bastante en tela de juicio cuando se trata, por ejemplo, de la criminalidad organizada. ¿Cómo queda, pregunto yo, el determinismo biológico frente al fenómeno de la premeditación? ¿Cómo queda el determinismo biológico que dice que nosotros no actuamos, sino que es nuestro cerebro el que nos ordena o determina actuar en los comportamientos propios de la planeación criminal o en los delitos de un menor impacto? En los que claramente la evidencia lo que nos viene a mostrar es que hubo una perfecta y minuciosa planeación en algunos aparatos organizados de poder, en donde la incorporación es voluntaria y la actuación o la ejecución de las conductas o comportamientos penal públicos realmente relevantes también es voluntaria. Luzón Peña termina diciendo, me da mucha pena, me da mucha vergüenza, señores deterministas biológicos, pero en estos eventos lo que sí no ha podido probar la neurociencia a través de la neurobiología, a través del examen por aparatos y la interpretación de los resultados es que en estos eventos de planeación, de determinación, de criminalidad que no necesariamente uno puede advertir que hay estímulos o respuesta a estímulos internos, no ha podido la neurociencia abandonar, ojo con esto, o explicar si un individuo puede de forma consciente abandonar o no abandonar su plan criminal. Esta discusión en términos o ese dualismo, esa dicotomía nos va incorporando en un terreno fértil de discusión. Lo que se rescata en una tercia postura a partir de estos exámenes es que los avances de la neurobiología podrían resemantizar, es decir, podrían resignificar conceptos medulares propios del seno de la dogmática penal, como la voluntad, como la libertad, como la responsabilidad. Y esto es importante, esto oxigena la dogmática, esto nos brinda una nueva perspectiva de análisis del comportamiento criminal o del comportamiento jurídico penalmente relevante. Lo que hay que rescatar de esta discusión es justamente eso, queridos profesores, y esa es la invitación que se viene haciendo desde las aproximaciones al estudio de estas relaciones entre neurociencias y derechos, y concretamente el derecho penal. Un segundo, una segunda conclusión que nos va quedando de todo este debate es que estas ciencias, en tanto naturales o exactas, permiten darle sentido al comportamiento humano, pero a través de un método simplifico comprobable, que es un método propio de las ciencias duras, exactas, y entonces incorporar, por lo menos tener la apertura académica de abrirle la ventana, que no la puerta aún, la ventana, a la articulación entre las ciencias del comportamiento y las ciencias duras, arroja un ganador. Y es el derecho penal liberal. Y es el derecho penal mejor, y es un derecho penal más humanitario. Aquí, no gana la discusión un determinista biológico, no gana la discusión un dualista, no gana la discusión el derecho penal en tanto y por cuanto, si el comportamiento penalmente relevante puede ser explicable, entonces nos salimos de categorías y nos quedamos en el comportamiento, humanizamos la conducta penalmente relevante. Así Pérez Antón establece algo que es bastante complicado. Hombre, las neurociencias van más allá de poner en el predicho el libre albedrío, poca teoría como la culpabilidad o la conducta. Las neurociencias son un riesgo que pueden deslegitimar con fundamento en el método científico todo el lenguaje de la conducta humana como categoría. ¿Qué es su preocupación profesor Teleki y qué es la mía? Por eso, de forma afinada y brillante usted lo decía, aquí tenemos que colocar corpatizas conceptuales, pero más adelante ustedes van a ver cómo nosotros tratamos de desarrollar una postura que permita argumentar las partes con el todo y tratar de salir avance en esta discusión. Por eso hablamos de falacia. Atención, y es que lo cierto es que el derecho penal y concretamente el derecho no puede darle la espalda al conocimiento científico. La dogmática no puede ser hermética, tiene que permitirse abrirse y recibir el influjo de las ciencias naturales por el método científico porque las neurociencias auxilian, complementan y explican las neurociencias no y esa es nuestra propuesta. Es una propuesta para que la construyamos profesor Telequitos aquellos que quieren incorporarse en el estudio de esta partecita, de esta ínsula del derecho es que las neurociencias auxilian, complementan, explican y dan sentido a la dogmática no necesariamente en términos de Pérez Antón la llegan a desaparecer. No necesariamente la neurociencia y la neurobiología y los demás desarrollos de las ciencias del cerebro que explica el comportamiento humano vienen a desdecir la dogmática penal. No, podemos encontrar un punto medio, una tercia vía en las que sirvan de criterio auxiliar y aquí salga una mejor dogmática penal, más consciente, con pretensión de ciencia. ¿Pensiste? Con esto ganaría el derecho penal. Hay una propuesta actual o existe una propuesta actual en clave de lo que estamos diciendo y esta propuesta actual viene a mostrarnos el cerebro humano o la mente humana como un sistema. viene a mostrárnoslo como una suerte de computador, como una estructura, una plataforma susceptible o capaz de recibir estímulos externos pero también de producir estímulos internos propios, endógenos y conforme a estímulos exógenos y endógenos externos internos otorgar o brindar una respuesta comportamental de manera funcional. Esto que algunos autores han denominado un sistema de inputs y outputs no es otra cosa que explicar que la conducta humana es un producto o mejor es respuesta de una serie de elementos internos y de reacciones biológicas, químicas, fisiológicas pero también de estímulos externos. Esos estímulos externos pueden ser los roles sociales predeterminados, las reglas, las expectativas de comportamiento social. Esos estímulos externos tienen la virtud de ser procesados por esta estructura mental, por este cerebro consciente y su respuesta viene a establecer el marco de reproche y de responsabilidad penal. Esta respuesta actual tiene un tuchillo de funcionalista. es una manera interesante de decir bueno, venga, es que al hombre sí se le puede señalar por su comportamiento porque es que parte de la base de la explicación de ese comportamiento es su respuesta a estímulos externos y los estímulos externos son fundamentalmente normativos o sociales y esto es un planteamiento bastante interesante. Pero todo este debate, las teorías anteriores de determinismo biológico versus libre albedrío, la postura, la tercia postura, la funcionalista, la que establece el cerebro como una estructura funcional tienen una virtud fundamental y es que aproximan al derecho penal y a la dogmática como ya lo decíamos a otras disciplinas. Pero para que esto deje de sonar tan denso, quizás tan denso, vamos a mirar qué ha pasado con estos debates. O sea, cómo en el terreno de lo práctico y concretamente de lo procedimental esta vaina puede ser aterrizada o aterrizable para que no nos quedemos dando discusiones de naturaleza dogmática que tienen 20 o 30 años. En Argentina los estudios del profesor Ignacio Valcarce, que es un profesor que se adscribe a la Universidad Nacional de Córdoba, estableció que en el año de 2014 hubo un anteproyecto de reforma al Código Penal o mejor un anteproyecto de Código Penal que fue presidido ni más ni menos por el profesor Eugenio Zaffaroni, entre otros destacados académicos. Y ojo con esto, ese anteproyecto que le fue presentado a la presidenta de Argentina en esa época establecía el hecho punible. Cuando caracterizaba el hecho punible, ojo con esto, hablaba en el inciso tercero del artículo sexto. Según las circunstancias del caso, el juez podrá disminuir la pena conforme a la escala señalada en el inciso anterior a quien, atención, en el momento del hecho, tuviera considerablemente disminuida la capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Claro, a ustedes y a mí esto nos puede sonar familiar, pero nótese que lo que intentó incorporar el profesor Zaffaroni y su equipo de académicos fue nada más y nada menos que el concepto de semi-impuntabilidad. No de impuntabilidad, porque aquí no estamos hablando de un comportamiento o una estructura o un estímulo que elimina la capacidad de comprender o dirigir las acciones jurídicamente relevantes conforme a esa comprensión, como es la inimputabilidad. Aquí estamos hablando de disminución de la capacidad. Semi-impuntabilidad. Y esa disminución de la capacidad, atención, es algo que la neurobiología ha venido reclamando a gritos a veces y a veces en el subtexto que sea incorporada en el derecho penal. ¡Ey! El comportamiento humano puede ser explicado y cuando no tenga la virtud o la potencialidad de reclamar inimputabilidad, pues que se tenga en cuenta para efectos de la gradación de la sanción a imponer. Semi-impuntabilidad. Ojo pues, según Valcarce, entonces esto permitiría identificar introducción de los, claro, lo que se dice, los denominados supuestos de semi-impuntabilidad. Este desarrollo argentino nos abrió la puerta para decir, mire, estas discusiones desde la neurobiología puede que hagan eco, puede que sí tengan algún efecto, pero señores y señoras, nosotros no estamos tan lejos de ese anteproyecto argentino. Nosotros un poco con pasos de ciego en el artículo 7 y hablo de nosotros Colombia y llamo entonces a la ley 599 del 2000, artículo 7, cuando nos dice que el funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con las personas que se encuentran en situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la constitución política. Pero esto necesita ser probado, esto inexorablemente tiene que acreditarse y es allí donde entran las neurociencias a mirar como factores sociales, factores culturales, factores económicos, factores incluso de orden orgánico, endógeno, psicológico, pueden explicar el comportamiento y pueden dar lugar a través de desarrollos neurobiológicos, neurocientíficos o revisar el porqué del comportamiento jurídico realmente relevante a una valoración del injusto distinto, en cualquier caso menos restrictiva, en cualquier caso más idealitaria, porque noten como el 13 nos lleva, perdón, el 7 de la 599 nos lleva al 13 constitucional y el 13 constitucional desarrolla el principio de igualdad. Pero esto no se puede aquí, en Colombia. El artículo 33, es decir, de la ley 599 del 2000, señaló la imputabilidad y establece que es imputable que en el momento de ejecutar la conducta típica antijurídica no tuviera la capacidad de comprender, claro, para ser imputable en Colombia es necesario que se acredite una situación de naturaleza bioquímica en el cerebro que da lugar, que determina, que permite concluir que la persona no es capaz de comprender su licitud, no es capaz de comprender su licitud, incapacidad, la neurociencia viene y nos dice, atención, que de la incapacidad o de la falta de capacidad por factores bioquímicos o neurobiológicos podemos dar el paso a la transición a la disminución de la capacidad y esto hay que estudiarlo en el cerebro para poder desarrollar las teorías propias de la semi-impuntabilidad y esto es una discusión inacabada, aquí los invito a que construyamos un criterio frente al tema. Siguen desarrollando nuestro nuestra legislación penal interna en su artículo 55 otros fenómenos atención que esto es importante que desde la neurobiología pueden determinar la responsabilidad penal ya no para indicar inimputabilidad sino como circunstancias de menor pulibilidad atención es decir para establecer un tratamiento diferencial en cuanto a la pena a recibir luego de el análisis y constatación de la comisión del injusto así el artículo 55 numerales 2, 3, 4, 8 y 9 establecen estas ojo ponerse causales de menor punibilidad de naturaleza orgánica y es importante el análisis aquí porque cuando hablamos de naturaleza orgánica necesariamente podemos debemos concluir que se está refiriendo al análisis del cerebro y del comportamiento en el plano cerebral en el hipotálamo en la amígdala en la corteza frontal en la región parietal y en todos los componentes del cerebro de la mente humana entonces mire como ya en Colombia quizás sabiéndolo o sin saberlo había que revisar bien la exposición de motivos nos estábamos dando apertura a las posibilidades de incorporación de las neurociencias y de la neurobiología y del análisis del comportamiento inconsciente o involuntario o con conciencia o voluntad disminuida que deriva o determine en una sanción penal notes entonces bueno y no hablar de ahí lo tenemos la ira e intenso dolor o las circunstancias de pobreza marginalidad ignorancia que también se constituyen en causales de menor punibilidad o en situaciones de menor punibilidad que podrían ser analizadas desde el tamiz de la neurobiología y explicamos desde el punto de vista de las ciencias básicas de las ciencias duras de las ciencias naturales atrás del método científico vamos ya centrando el debate vamos aproximándonos al núcleo al fundamento de esta discusión bueno si juan sebastián ya nos explicaste más o menos en términos generales muy generales muy apastantes como dicen los franceses cuál es esta relación entre las neurociencias y el derecho pero pero decinos esto cómo se inrique con el derecho penal ojo pues lo que hemos dicho en precedencia refleja refleja la distancia o el acercamiento que tienen las neurociencias con la dogmática penal y ahí usted puede tomar postura o no incluso puede parecerle irrelevante la discusión porque no terminan usted toma partido por la dogmática y dice bueno esto no funciona yo no le creo a esto tiene mucho mayor desarrollo temporal conceptual epistemológico no científico la dogmática yo tomo partida por la dogmática que la neurociencia pues sí es interesante pero no me alcanza a convencer de que den al traste con toda la dogmática y sus estructuras sus categorías quizás los aportes más importantes de las neurociencias al derecho penal están en el plano de lo procedimental y ya vamos a acreditar esta federación para poder darle sentido a una afirmación de conformidad con la cual las neurociencias si nutren al proceso penal y si nutren a la prueba vamos a mirar un par de tendencias del procesalismo actual y cuando miramos el procesalismo actual es algo mejor que quiero encontrar y que será de ustedes amables profesores aquí lo que vamos a encontrar es que hay un punto o un lugar común hay un criterio pacífico de conformidad con la cual el proceso persigue la averiguación de una verdad con forma de justicia y cuando se persigue una verdad con forma de justicia las neurociencias terminan reclamando un papel fundamental y ya vamos a ver todo si nos vamos al análisis de alguna de las obras de Tarujo vamos a mirar que si el propósito del proceso es la averiguación de una verdad con forma de justicia y si se trata de verificar la veracidad denunciados todas las informaciones para alcanzar el objetivo son admisibles son útiles este concepto que desarrolla Tarujo tiene asiento en un principio del sistema anglosajón que se denomina Total Evidence Principle es decir el principio de los sistemas esto podría podría quizás traducirse como principio de relevancia y el principio de relevancia es el padre o es la fuente que le da origen al principio de conducencia pertinencia y utilidad y no es otra cosa que entender Total Evidence Principle que todas las evidencias que son potencialmente útiles para la determinación de los hechos deberían atención deberían ser admitidas en el hecho deberían ser admitibles luego pertinentes entonces aquí miramos bueno ¿y cómo es esto? muy bien vamos a mirar los desarrollos teóricos Urbano Martínez citando a Tarujo señala que incluso el derecho a la prueba involucra toda prueba capaz de proporcionar conocimiento relativo atención directa o indirectamente a los hechos del caso Cacerata Nores y Jarevillán establecen que en el proceso pueden ser objeto de pruebas hechos o circunstancias atención pueden ser objeto de pruebas hechos o circunstancias pendientes a la mejor valoración de otras pruebas ah caramba un medio de prueba es susceptible de revisarse a la luz o al tamiz de otra prueba pues la respuesta es podría aquí victorio denti que es otro teórico importante en materia probatoria nos empieza a dar mayores y mejores luces para comprender el tema en su obra estudios de derecho probatorio el hombre nos viene a decir se pueden acreditar hechos indirectos que incluyen en la apreciación de las pruebas ojo con esto se pueden acreditar en el proceso hechos indirectos que incluyen en la apreciación de las pruebas y esto es el punto de partida de un concepto que se denomina el control de veracidad o de verosimilitud de un testimonio en materia penal esto si quizás tiene la capacidad de volarnos la cabeza esto quiere decir Juan Sebastián que se puede poner a prueba las pruebas ¿se puede a través de la neurociencia poner a prueba el testimonio y se puede poner a prueba atención el peritaje la respuesta es si podría hacerse podría establecerse el tamiz de control de veracidad o de control de verosimilitud para por vía indirecta acreditar la capacidad suasoria o demostrativa que tiene determinado medio de prueba o que tiene determinado atención que lo que les digo no es una construcción traída a los cabellos justamente la ley 906 incorpora en su artículo 375 la posibilidad de realizar controles de verosimilitud al contenido de un testimonio y un peritaje en materia penal observen cuando nos dice que la pertinencia de la prueba tiene que ver entre otros aspectos atención y a qué hacen tú o esta con la credibilidad de un testigo o de un perito es decir yo puedo poner a prueba una prueba ahí está en cuanto lo que persiga es aproximarme a hacer un control de verosimilitud o de veracidad a la credibilidad de la declaración de un testigo o a un peritaje y esto indiscutiblemente es problemático pero ahí está señal ahí está y podemos hacer debates súper interesantes frente a ti esto nos lleva a otro lugar de la discusión entonces listo si esto se trata de poner a prueba una prueba y establecer un control de veracidad o verosimilitud del contenido del testimonio del peritaje entonces las neurociencias quizás tienen un aporte importante en la detección del engaño porque cuando me hablan de control de verosimilitud o de veracidad me están hablando de revisar si esa prueba resulta engañosa o no si nuestro esquema procesal permite realizar un control de verosimilitud a los testimonios a través de herramientas científicas propias de los avances de las neurociencias atención en gracia de discusión y salvo mejor criterio en contrario que pueda o que no pueda hacerse que el 375 nos hable de pertinencia pero entonces qué pasa con la admisibilidad y qué pasa con la conducencia y qué pasa con la utilidad esos son debates que perfectamente podemos dar pero no hoy yo les centro a la discusión luego de por lo menos reconocer una virtud a este tema y es que nos podrían sacar de la malsana rutina forense de encontrar elementos indicativos de la mentira en el nerviosismo del sujeto en la incoherencia en los movimientos corporales en la evitación de la mirada en el enrojecimiento en las inconsistencias verbales entre otras y saben por qué señores porque esto podría darle rigor científico a la discusión y porque sí han probado algo las neurociencias y es que salvo el nerviosismo ninguna de las manifestaciones que acabamos de observar son indicativas de la mendacidad esto lo expone la profesora Villamarín López salvo el nerviosismo ninguno de esos signos que en la rutina forense son apreciados o mejor son utilizados para la apreciación del testimonio rutina forense no regla procesada la atención malsana práctica podrían ser superados y ofrecerles un criterio científico en todo caso objetivo u objetivizar si se me permite esa expresión el análisis y la aproximación probativa pero claro ustedes y yo podríamos pensar y lo podríamos hacer fundadamente que la tarea de un juez va mucho más allá que la de buscar mentiras o como le dice el profesor Pabayot cribar mentiras esa no es la tarea del juez el juez no puede concentrarse en revisar quien le dice mentiras o no si si en eso estamos claros sin embargo las neurociencias permiten otorgan esa posibilidad de indagar por la versibilidad de un testimonio de forma efectiva y eficiente atención y aquí el maestro Gómez Pabayot pues nos ilustra al respecto sin reemplazar el indesconocible e indefectible criterio del juzgador sino auxiliándolo auxiliándolo en tan ingente y complicada labor entonces miren que este criterio articulador de la neurociencia con el derecho penal resulta importante en la riqueza las técnicas de neuroimagen podrían arrojar luces de los intrincados procesos cerebrales que determinan la declaración de un testigo podrían establecer un par de bases científicas para establecer si lo que se declaró no es conteste con la realidad es verosímil pero como entra esto además del 375 en el procedimiento penal colombiano claro la ley 906 en el 422 a voces del 422 establece que las pruebas y los métodos derivados de los estudios y de los avances en neurociencia y neurobiología podrían permitir la utilización de neuroimágenes como prueba nobel podrían ser perfectamente una prueba nobel podría poner a prueba otra prueba a través de su incorporación como prueba nobel o por tratarse de una publicación científica claro siempre y cuando se acrediten esos 4 o 5 criterios de admisibilidad que son claros en el 422 estas cosas como aquí se expone dígase de una vez que tienen su origen en el Federal Road of Evidence del Tribunal Supremo Norteamericano eso no es pues nuestro es una adaptación pero indiscutiblemente ellos tienen un mejor desarrollo conceptual frente a ellos cerrando ya el punto aquí hay un tema en el que de muchas técnicas de las cuales se vale la neurociencia para tratar de apoyar el procedimiento o los procedimientos de enjuiciamiento criminal vamos a hemos traído 3 selectivamente hemos traído 3 de ellas porque si insiste esta discusión está inacabada no hay ninguna duda frente a que el tema de los alcances y avances de la neurociencia de la neurobiología y de las neurociencias en general la lectura de imágenes cerebrales del comportamiento del cerebro humano pues es un asunto de prueba pericial eso de naturaleza pericial eso no nos no nos presta ningún inconveniente hay tres técnicas con las que las neurociencias podrían aproximarse al procedimiento penal y sobre todo al capítulo probatorio una primera técnica es la que da cuenta la técnica Fargo las neurociencias y la neurobiología a través de un encefalograma que es la toma de imágenes de los procesos que tienen lugar en el cerebro a través de sensores que se ubican en el cuero cabelludo del sujeto de forma no invasiva entre comillas puede medir ciertos estímulos o ciertas respuestas que produce el sujeto a nivel cerebral reacciones químicas biológicas biofísicas cuando al sujeto se le ponen de presente imágenes otros testimonios documentos entre otros que se relacionen con el hecho por el cual se rinde testimonio es decir se le colocan escáneres en la cabeza se le ponen de presente al declarante elementos medios de conocimiento evidencias o algún tipo de objeto que tenga relación con el hecho por el cual está declarando y su reacción mental lo que tiene lugar en su cerebro cuando él advierte a través de la vista o el tacto o el tacto o cualquier órgano de los sentidos estos eventos dice cosas reflejan lo que su cerebro ha guardado frente a lo mismo y esta técnica parte de la base atención de que la experiencia humana o cada cosa que nosotros experimentamos o vivimos en el día a día genera una huella digital cerebral todo lo que ustedes y yo vivimos todos los días genera una impronta en nuestro cerebro y esas huellas digitales cerebrales claro como las huellas digitales son permanentes e inconfundibles y si se adelanta la técnica Powerwall y se analizan los encefalogramas para mirar los estímulos a la respuesta a estímulos que otorga nuestra mente si se estudian los procesos mentales asociados a los hechos se podría indicar verdad o falsedad de lo que se está declarando una de las técnicas en que a través de la neurobiología se puede hacer control de verosimilitud hay otra técnica que es particularmente llamativa se llama y esta la desarrolla el profesor Gómez Pagallo es la técnica de ubicación de la persona en el teatro de los acontecimientos esta técnica busca ubicar al sujeto en el contexto de los hechos pero ¿cómo lo ubica? lo ubica relacionándolo con objetos con instrumentos con hechos o con personas vinculadas a los hechos de alguna manera lo que busca esta técnica de ubicación de la persona en el teatro de los hechos es activar algo que la neurobiología ha determinado potencial de vocación el profesor Rodríguez Barreto dice que el potencial de vocación es el cambio en la actividad de las ondas cerebrales del encéfalo como respuesta a un estímulo sensorial pero desde luego porque es que usted no puede recordar lo que no ha visto hay un asunto bien interesante en relación aquí un paréntesis con el perdón en permiso de ustedes frente al potencial de vocación quienes tienen un potencial de vocación supremamente amplio son las hermosas mujeres porque se acuerdan de aquello que incluso no ha sucedido pero este potencial de vocación tiene un fundamento científico y es se miden a través de encefalogramas unos estímulos o unas ondas que se llaman las ondas N-400 y las ondas N-400 son unas que tienen producción excusa en la ortografía son las que tienen relación con la producción de la mentira y el engaño porque cuando se miente o se engaña la neurobiología ha establecido que los picos de producción de la onda N-400 son altísimos y que una onda N-400 tiene lugar aproximadamente 400 milisegundos después del inicio de la palabra final de una frase o de un conjunto de palabras que se exponen al interrogado a modo de estímulos ojo con esto porque neurobiológicamente se puede incluso establecer que el acto de mentir se encuentra asociado a un pico en la onda N-400 y esto tiene lugar en las áreas prefrontales del cerebro quienes defienden la técnica de ubicación de la persona en el teatro de los acontecimientos dicen que esta técnica de el potencial de vocación es imposible de engañar porque deja una huella digital que se evidencia a través de las imágenes finalmente hay otra técnica particular entre las muchas que existen que es la técnica de medosión de oscilación de la actividad cerebral esta es una técnica que se desarrolló por neurocópicos indios y que fue desarrollada por el consejo de ciencias forences y comité ético de la india a través de la lectura de la variación en las ondas de la actividad cerebral ojo con esto que tiene lugar cuando se realizan entrevistas exhaustivas interrogatorios exhaustivos y la respuesta a estos estímulos por parte del interrogado del declarante cuando se le ponen de presente preguntas relacionadas con los hechos o también objetos relacionados con los hechos o momentos o memorias arroja un texto y este texto expone la profesora Villamarín López que es un informe que incluso atención puede determinar la naturaleza de participación del sujeto entrevistado si este la tuvo en el rol específico que desempeñó el sujeto y si estuvo relacionado con la planificación o ejecución del hecho miren esto es un tema sobre el cual nos podríamos quedar por digamos su atipicidad discutiendo muchísimo pero por cuestiones de economía del discurso por el tiempo de ustedes y por qué es domingo y por muchas razones vamos a dejarlo aquí pero de cierre decirles a quienes consideren como yo consideraba y yo aún considero en alguna medida que esto es ciencia ficción y no posibilidades aplicables o articulables con el derecho penal los invito a pensar que hace 50 años hablar de el ciberacoso sexual era una locura hablar de delitos sexuales y hablar de latrocinios a través del uso de medios informáticos era una locura quizás este sea no el mañana sino el hoy de la resemantización de la dogmática penal concretamente la categoría de la conducta de la culpabilidad y en general de la responsabilidad yo les agradezco mucho su atención y abrimos y damos paso para un par de preguntas en caso de que las pongan muchas gracias gracias doctor Juan Sebastián pues indudablemente la conferencia suya nos lleva a diversos escenarios sin embargo yo quisiera destacar para concluir un aspecto fundamental es que a pesar de que hoy en día encontramos ese desafío que ofrecen las neurociencias de cara al derecho penal y lo que nos corresponde a nosotros ya sea desde el punto de vista de la dogmática desde la criminología y demás es precisamente entender que no podemos ser esquivos a los avances de la ciencia y que por lo menos en la actualidad y en este momento tenemos espacios donde nos podemos mover para efectos de que estos avances científicos tengan ninguna cabida pero siempre de cara a las garantías fundamentales por eso me parece muy importante al concluir su charla como se renuevan esos instrumentos de cara por ejemplo a la gradualidad de la pena y me refiero a un aspecto que para todos es como un triángulo de las bermudas allí no sabemos que es lo que haya en realidad las reglas de punibilidad son muy expansivas son muy abiertas y estos avances se han demostrado que no solamente se trata de un futuro sino que pueden ser explotados al máximo pero al final de la discusión me planteo yo dos situaciones la primera y es que si en realidad las neurociencias llegan a descubrir cómo se desarrollan todos los procesos neuronales llegan a responder a aquella pregunta de que si somos o no somos libres o si estamos determinados por el cerebro o si somos en realidad nosotros somos nuestro cerebro no somos nada independiente a un proceso neuronal o bioquímico eso nos puede llevar sin duda alguna a épocas ya pasadas que son o fueron catastróficas para la humanidad es la única alerta que en la que yo llamo la atención sobre estos avances científicos la ciencia cuando está muy manejada se convierte en un instrumento del poder y el poder obviamente que debe ser siempre controlado por eso Zaffaroni nos explica que el derecho penal no es nada más que contener el poder cognitivo que es un poder de hecho es un poder de facto lo jurídico lo construimos nosotros sin duda alguna si entendemos que la dignidad humana también comprende la posibilidad de entender que cada persona es diferente de que a pesar de las circunstancias de que tengamos el mismo cerebro cada persona tiene su mundo y puede ser explicado de una manera diferente a como todos los otros individuos ¿qué nos queda para el estudio del derecho penal aparte de unas consideraciones que hoy en día no las podemos tener tan en realidad porque no se ha llegado a ese punto de desestimar por completo la libertad no se ha llegado a decir que las neurociencias hayan descubierto esto son aproximaciones que nosotros nos hacemos de proyecciones hacia el futuro pero me queda algo una sensación en lo que yo he analizado sobre este aspecto y sobre lo que yo quiero recabar no nos interesa o a mí particularmente las causas de un delito digámoslo cuál fue la circunstancia en la cual una persona desarrolló eso etcétera o la respuesta de la punibilidad me parece incluso más interesante pero incluso el mismo becaría que no conoció las neurociencias entendía que el postulado final todo este tema debe ser la educación la educación es el valor primordial vengamos como vengamos al mundo o sea si vengamos con una falla estructural neurológica si tenemos problemas de cualquier naturaleza de tipo cerebral o lo que pueda parecer que nos pueda tender hacia el crimen la única forma de que los hombres o los seres humanos no se conduzcan hacia allá es a través de la educación de la familia de los valores de una buena sociedad de esa es la mejor manera de prevenir el delito no es con métodos científicos no es aplicándole a la gente un chip y sabiendo si X o Y personas según su configuración genética o cerebral puede ser propenso a cometer un crimen porque entramos en épocas fascistas neofascistas o como se quiera entender es la educación la base de todo para impedir que esos avances científicos terminen siendo gobernados por intereses políticos que lleven a afectar las garantías fundamentales es como yo concluiría de alguna manera el asunto y es lo que a nosotros nos interesa porque en realidad como abogados no nos interesa en verdad si esta neurona se conectó a través de un mecanismo científico llamado X o Y de unos receptores no eso lo dejamos a los médicos pero nos interesa el impacto social el impacto jurídico que pueden tener esos avances por eso lo primero lo miro con prevención porque podemos volver a un neopositivismo a una nueva escuela positivista pero también llegamos a la conclusión de que el discurso puede ser cualquiera lo importante es cómo la persona sea educada en qué familia viva para que así tenga una tendencia esta pueda ser eliminada de alguna manera y pueda ser la única forma de prevención del delito esa es la única forma que puede existir y ya lo decía el maestro Becaria decía es mejor prevenir los delitos que castigarlos ese es el principal objetivo de cualquier buena legislación que el arte de llevar a los hombres al máximo de felicidad o al mínimo de infelicidad posible queréis prevenir los delitos hacer que las luces acompañen a la libertad eso es la idea de un bien público bien de un público bien educado esa es la conclusión a la que yo llegaría por ahora mirar hacia dónde apunta y hacer crítica siempre constructiva desde el punto de vista penal e impedir que esas avances científicos se nos conviertan en instrumento de afectación de garantías fundamentales y que lleguen a afectar la dignidad humana gracias profe aquí hay varias preguntas para el doctor Juan Sebastián profe Juan Sebastián nos preguntan qué hacer con el código como lo tenemos para ir implementando cada vez más la neurociencia al funcionamiento del proceso penal bueno muy bien yo creo que hubo un punto que fue diáfano de la exposición y es que los instrumentos y los mecanismos de orden procesal existen están allí a través de 422 prueba Nobel la posibilidad de incorporar los controles de verosimilitud entre otros el 375 desde luego que podrían ser mejores y más abundantes los instrumentos las vías las herramientas para llegar a a una aproximación mucho más real material de las neurociencias al procedimiento penal algo que trascienda y exceda lo exclusivamente probatorio sin embargo yo creería que la respuesta a esa pregunta viene en términos de hacer una mejor utilización de lo que ya tenemos y necesariamente el punto de partida para esto es adquirir conciencia de que hay un terreno fértil para la aproximación neurocientífica al procedimiento penal y al capítulo probatorio adquirir conciencia de la existencia de la prueba Nobel y de la posibilidad Nobel y de la posibilidad de su utilización y de los controles de verosimilitud entre otros luego ya existe reconozcámoslos y apliquémoslos Juan Trujillo nos hace una pregunta aquí vía YouTube dice ¿no le parece peligroso la combinación tecnología y neurociencia pues un policía con lector del cerebro podría leer a todas las personas en la calle y detenerlas? Sí, mire este tipo de discusiones necesariamente nos llevan a otras discusiones en otros escenarios y terrenos argumentativos epistemológicos y teóricos esto es pero desde luego que esto plantea puntos de crisis y tensiones importantes con el antropocentrismo con la dignidad humana entre otros por ejemplo si nosotros a un testigo que lo que supone es que es un instrumento a través de su declaración para conseguir esa verdad con forma de justicia en un proceso lo que vamos a hacer es someterlo a prueba a instrumentalizarlo con las consecuencias que allí se pueden derivar por ejemplo es que si se detecta el engaño en ese declarante pues por Dios ¿cuáles son las consecuencias procesales que se derivan de faltar total o parcialmente a la verdad? es un falso testimonio entonces se puede llegar a correr el riesgo más de instrumentalización procesal y lo que un poco condenaba el profesor Teleki es un determinismo o una situación de vulneración de garantías y de todos los conceptos relativos y que se desprenden de la dignidad humana ¿de acuerdo? pero el uso de la tecnología y la posibilidad de leer las mentes por parte de un policía creo que esos serían terrenos de discusión en que si nosotros la damos desde aquí desde estos debates desde la teoría desde la academia pues podemos colocarle una cortapisa a ese tipo de intentos o a ese tipo de situaciones que sí evidentemente irían en contra de la dignidad humana Profe nos preguntan varias personas en el chat ¿cuál es su opinión sobre el polígrafo sobre la prueba de polígrafo en nuestro sistema procesal? Es un método es un método que al margen de entrar en una discusión frente si es un mecanismo adecuado o no para adelantar ojo con esto un proceso de verificación de verosimilitud de una declaración verbal porque eso es lo que mide una prueba de polígrafo si lo que se verbaliza es conteste con la realidad lo que refleja es que el país todavía no está preparado la posición de nuestra corte constitucional frente a la prueba del polígrafo la prueba del polígrafo su imposibilidad de admisión por regla general o de incorporación a un proceso penal o a cualquier tipo de proceso como instrumento para poder adoptar una sentencia o como herramienta para mejor proveer por parte de un juez de la república su imposibilidad de incorporación o su no posibilidad de admisión ya nos van diciendo ojo con esto que todavía nosotros dentro del terreno filosófico no hemos superado la discusión no hemos superado la discusión frente a si es aplicable si le tenemos porque esto se reduce digamos un poco a esto si le tenemos o no le tenemos miedo al influjo de las ciencias y a su incorporación en el proceso penal entonces para contestar de forma asertiva la pregunta yo pienso que el polígrafo podría ser una manera de revisar o de hacer control de verosignitud de una declaración verbal pero lo que nos demuestra concretamente la posición jurídica frente a la prueba poligráfica es que Colombia no está preparada para dar discusiones en el terreno probatorio relativo a las neurociencias doctor Juan Sebastián me hacen la siguiente pregunta el doctor Álvaro Camilo Sánchez en Colombia se tiene el 422 el ingreso de neuroimágenes al proceso está absolutamente permitido el juez tiene algunas bases epistemológicas para darle una evaluación a esa prueba me refiero ¿existe algún estándar para esa valoración de ese medio probatorio? salvo lo que establecen los 4 o 5 criterios de admisibilidad que están en ese 422 y que como lo dijimos a lo largo de la exposición hace parte de la regla en realidad de evidencia del Tribunal Supremo norteamericano no hay ningún otro estándar probatorio no hay ningún estándar probatorio son esos 4 o 5 son taxativos y bastaría hacer una un ejercicio de contrastación frente a si esa prueba nobel si frente a si el protocolo de generación de una neuroimagen frente al escaneo cerebral y demás cumple con esos 4 o 5 criterios de admisibilidad y hasta allí bastaría para poderlo incorporar al capítulo probatorio en un procedimiento penal me pregunta el doctor Carlos Guzmán son admisibles en Colombia esas pruebas como la huella cerebral o la P300 a voces del 422 a voces del 422 siempre y cuando cumplan el TAMIS el ejercicio de contrastación de los criterios de admisibilidad del 422 podrían ser admisibles la verdad es que estamos muy agradecidos digamos la solvencia intelectual ha quedado demostrada estamos siempre muy halagados con la audiencia que se mantuvo por encima de las 200 personas sabemos el día la jornada y pues estos temas tan complejos incluso ante un experto y pues nos dejan muchas más inquietudes que certezas queremos agradecerle usted como parte de la Junta Directiva de Antioquia que ha hecho un papel muy importante por este colegio y esperamos seguir contando con usted en próximos temas en próximas charlas y en próximas actividades muchas gracias doctor Tres Palacios a todos los que nos acompañaron y pues cordial saludo felicidad a todos los que nos están acompañando en este momento todavía en vía YouTube los invitamos mañana a las 10 de la mañana en la charla del doctor Ricardo Calvete sobre el principio de congruencia doctor Teleki también a usted muchas gracias por su intervención sabemos que está preparando una obra sobre el tema y nos gustaría que contara algo de qué se va a tratar esa obra cuéntenos doctor Teleki es básicamente la estructura de lo que estamos hoy diciendo es una crítica precisamente a esa intencionalidad que tienen ahora en algún sector de las ciencias de volvernos a supeditar a la medicina es una tendencia en la cual se quiere medicalizar y hacer aún más abstracto el control además es un análisis de lo que se viene hacia futuras en materia de control disciplinar y nosotros como penalistas como penal hacemos parte de unos sistemas que deben ser analizados desde muchos puntos de vista no solamente desde el punto de vista de la dogmática pero con una visión crítica que es precisamente esta se habla mucho de Foucault en Foucault hay mucho de las bases con las cuales voy a sustentar la crítica a algunos de estos pensamientos sobre las neurociencias y el derecho penal básicamente eso por ahora bueno entonces el tema está echado ya están claras las posturas estaremos esperando esa obra esperamos que nos la pueda compartir por este canal o por otros sabemos que siempre han tenido gran contenido filosófico las obras que ustedes han realizado y esperamos que esta no sea la excepción los esperamos entonces mañana 10 de la mañana con el profesor Calvete hablando del principio de congruencia muchísimas gracias y feliz domingo para todos gracias